Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto que nos acompañen, que sigan viendo las entrevistas y que sigan viendo y que sigan escuchando y viendo a los actores, a los cantantes, a las celebridades que nos visitan y hoy la verdad es que estoy muy contenta porque está con nosotros una mujer que es una mujer discreta, es una señora, aparte es una excelente actriz y hoy aceptó la invitación y me da muchísimo gusto porque no es una personalidad que precisamente se dedique a estar dando declaraciones y hablando y esto, es muy discreta y me encanta porque que haya aceptado esta invitación aquí en Casa de Mara y me da muchísimo gusto tenerla hoy, así que vamos a dar un aplauso a Isabela Camel. Bienvenida Isabela. Gracias. Ay qué bonito. Gracias Mara, gracias por invitarme a tu casa, a este espacio tan íntimo como son las casas y te admiro desde hace mucho tiempo, eres un ser humano hermoso con una trayectoria espléndida y feliz de ocupar este sillón hoy. El título de padre se gana, Isabela. Sí, cien por ciento. Tu madre tuvo experiencias anteriores y hablan mucho de un padre biológico, que fue del primer divorcio de tu madre y pues es una mujer de admirarse porque decidió salvar a sus hijos hasta llevarlos a buen puerto. Sí, sí, mi madre creció toda su vida en Nueva York, tuvo una vida difícil, no viene de dinero ni de posibilidades. Ella creció en Brooklyn, en Nueva York y me acuerdo que nos decía que para ella, que le pidió tanto, tanto, tanto a su papá que la llevara a un juego de béisbol y que finalmente cuando llegó al juego, que fue de lo más hermoso que le ha pasado en su vida, que ir con su papá porque pues era caro y no podía, imagínate. Y de repente pues la vida y sus decisiones la llevan a tener una posición muy diferente a lo que ella vivía de niña y se hizo una mujer muy generosa, muy bondadosa, ¿no? Y siempre nos dice, ¿no? A ustedes les hago todas estas cosas porque quiero que vivan lo que yo no pude vivir. Y se quedó con ganas de pequeña, ¿no? De montar, también le gustaban los caballos desde chiquitos. Entonces ella ya empezó con los caballos, con la equitación, pues mucho más grande, ¿no? Cuando conoce a Jaime, que le da esta oportunidad de tener su cuadra de caballos y todo. Y de ahí, bueno, ahora tiene una defensoría que un programa precioso que se llama PEBET. Es el primer programa de ayuda a caballos carretoneros en el país. Nunca ha habido algo así. Y todos los, una vez por mes, yo siempre voy como voluntaria, vamos a diferentes municipios. La última fue Los Reyes. Y atendemos, ella convoca a veterinarios, talabarteros, nutriólogos, herreros, ¿no? Tiene todo este equipo de médicos extraordinarios que brindan su tiempo. Y se hace una convocatoria con el municipio y llegan 40, 45 caballos carretoneros y les quitan el arnés, los pesan, les dan atención, les curan las heridas. Y, ¿qué te digo? Cuando veo esto, lo que hace mi mamá, la labor que hace, es extraordinario. Es un alma, una mujer increíble. Entonces, creo que ella realmente ha sido el pilar como de todo lo importante en mi vida. Ha sido un gran ejemplo. La admiro muchísimo y creo que ha sabido llevar a... Todos somos de la misma mamá, menos Jaime. Y hay tres papás en la familia, ¿no? Armando, Jaime y Roberto Trullet, que son los de la cruz, ¿no? De las brisas en Acafumco. Pero ella es realmente como el pilar que ha sabido tejer todo, todas estas, pues estas, lo que pudieron haber sido diferencias entre todos. Y no las hay. Todos somos hermanos, todos nos queremos profundamente, nos apoyamos, nos buscamos. Y ella, ella es la que lo ha logrado. Realmente la corona se la lleva a ella. Ahora, lo más importante de todo esto es que, bueno, cumpliste con tu padre cuando falleció, con Armando. Sí. Nosotras. Y... Yo dejé de ver a Armando muy pequeña en mi vida. Muy, muy, muy pequeñita. Este... Tuve otros momentos donde lo vi poco. Y poco, te estoy diciendo, como a los... Era adolescente, ¿no? Cuando lo volví a ver después de ser chiquita, después del divorcio y todo. No lo vuelvo a ver hasta que me hablan y me dicen que murió mi papá. Y es... 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 Es ahí cuando... Pues se vienen tantas cosas. Eh... No sé, no... Me encantaría tener respuesta para muchas cosas. No las tengo aún. Eh... Hace poco fue que muere mi papá. Eh... No... No lo conocí mucho. Eh... Jaime a mí... Para mí es... Es mi padre. Me... Me dio una familia. Me dio educación. Me dio... Todo. Me dio amor. Me dio todo. Entonces, eh... Para mí es... Él es mi... Mi... Mi papá. ¿No? Y... 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 Y como que no lo... Pues no sé, no... No lo... No lo veo de otra manera, ¿no? No... 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 Extraño otras cosas, tal vez, que hubiera podido tener con mi padre biológico, pero pues no se dieron. Entonces, eh... Uno... Uno hace de los limones una gran limonada y ya. ¿O cómo es eso? ¿Cómo dicen eso? Sí, que si del cielo te caen limones... Y haces limonada, ¿o cómo? ¿No? Así. De fácil. Y los actores que trabajan... Que han trabajado contigo, Isabela, siempre han... Eh... Hablado muy bonito de ti. Muy gracias. Eh... Han... Han dicho que eres una mujer muy generosa. Ay, gracias. Que... Que la ropa que... Incluso la que utilizas en todo lo que haces es tuya. Tus bolsas, tus accesorios, ropa, todo es tuyo. No, no, no. Una... En algunas cosas, eh... He llevado apoyos a los vestuaristas, pero no, eh. Normalmente sí, sí, sí dejo que haga su trabajo, que además es admirable, ¿no? Todos los... Los vestuaristas y... Y toda la gente que trabaja en las producciones. Eh... Entonces sí dejo que ellos hagan su trabajo. En algún momento los apoyé con zapatos o con alguna cosa así, pero... Pero no en... En Mujeres asesinas, que fue el único capítulo que fue de época, que fue de lo más... Eso yo creo que fue de lo que más me gustó, porque aparte de una época, eh... Estudios... Altos, ¿no? Principios de los setentas, con la historia esta de... De Sofía Bassi, una... Una pintora surrealista, maravillosa. Entonces, este... Todo el vestuario, imagínate, ¿no? No habría manera de que yo pudiera competir ahí, pero... Pero sí usé un vestido. De hecho, ya me estoy acordando en esa serie. Pero trato de apoyar en lo que se pueda. Tengo cosas lindas y... Y de repente si uno puede apoyar a... 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 A la producción, pues maravilloso. Pero... Pero sí trato de... De que ellos hagan su trabajo también. Pero es que además lo más curioso de todo esto, y lo menciono, porque tú te debes de acordar... O a lo mejor lo has hecho tantas veces que ni te acuerdas. Pero en Acapulco una actriz le dijo, ¡Ay, qué bonita está tu bolsa, Isabela! Obviamente de marca. ¿Ahí te gustó? Sí, claro. A ver, préstame esta. Tómate la regalo. Bueno... Sí, soy así. Tiendo a... Sí he hecho eso varias veces. Creo que... Me gustó la bolsa que traes hoy, Isabela. Te la regalo, Mara. Pero que eres así, muy... Ah, ¿te gustó esto? Tómate, lo regalo. Y especialmente con la gente con la que trabajas. Sí, sí. Me tiendo a regalar lentes, a regalar cosas que... No sé, tal vez algún maquillaje, algunos aretes, alguna... Creo que las cosas se pasan de una persona a la otra. No... No soy... No soy agarrada a las cosas. Es algo que siempre le digo a mis hijas. Las cosas van, las cosas vienen. No son importantes. Disfrútalas cuando las tienes. Hay momentos que no las vas a tener. Yo me acuerdo vivir en Nueva York y tener un pleito gigante con mi papá y tratar de usar mi tarjeta. Te estoy diciendo que yo no tenía trabajo, estaba estudiando. Y no sirvió. Y yo me... Blanca, así. Dije, ¿no? La verdad, todavía era muy consentida. Hubo una gran transición de esa Isabela a la que es ahorita, gracias a Dios. Pero le hablé a mi mamá, le dije, Mara, no sirve mi tarjeta. Me dice, ya sé. Me dice, lo sé. Me dice, tienes... Puedes ir al banco una vez al mes por dinero para tu comida y tu transporte, porque me iba en el subway. Pero no, todo lo demás no. Entonces, fue realmente ahí donde me meto a ver todas estas tiendas vintage, ¿no? Porque yo trataba de comer poquito para tener más dinero para gastar. Entonces, me iba a todas estas tiendas vintage y veía cosas por 7 dólares, 10. Y yo decía, guau. Y ahí nace mi amor por todo lo vintage, por todo lo viejo, por todo... No viejo, pues usado, de segunda mano, como le quieran decir. Pero creo que todas las situaciones llevan a algo. Y digo, eso es algo superficial, ¿no? Me he quedado sin otras cosas en mi vida que son realmente valiosas e importantes. Pero, bueno, es una parte de esta teoría que yo siempre le trato de pasar a mis hijas, que las cosas vienen y van y que si das, todo se regresa en una mayor cantidad. Me acuerdo ser juez en El México Diseña y Agatha Ruiz de la Prada, que los que no era igual, estábamos de juezas. Bueno, varias, ¿no? Pero ella era una. Y traía yo una diadema muy linda que me compren en Lagunilla. Pero era negra. Y ella es toda colorida, ¿no? Y me dice, Isabela, nunca me ha gustado algo negro. Me dice, pero tu pieza que traes en el pelo me encanta. Y me la quité y se la di. Le dije, te la regalo. Y me dijo, no, no, ¿cómo, cómo? Y le dije, no, sí, 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 te la regalo. Entonces, sí tiendo a dar. Me da gusto. Si la gente me pone ese adjetivo, me hace feliz. Porque la generosidad me parece algo grandioso y algo que todos necesitamos hacer más en la vida. Ser generosos con todo, nada más con lo material, pero con todo. ¿Y en qué momento llega el amor? Porque de repente piensas, no, pues Isabela Camil, pues un empresario, un... Sergito, con todo respeto, ¿eh, querido amigo? Piensas que te vas a enamorar de, no sé, de X persona, ¿no? Y de repente, ¿cómo llega el amor a tu vida? ¿Cómo te encuentras con tu marido? ¿Y cómo sabes qué es él? Porque él dice que te dijo que yo no te voy a dar la vida de reina que tienes, pero te voy a tratar como una reina. Sí, 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 me lo dijo. A ver, cuéntame cómo me enamoras. Me lo dijo. ¿Dónde lo conoces? ¿Qué te gustó de él? Yo he sido de... La verdad, de pocos novios. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. No soy muy enamoradiza. Gracias a Dios, no soy de esas mujeres que necesitan un hombre a su lado. He sabido estar sola en muchas épocas de mi vida. Sí, tuve otras relaciones antes de Sergio, muy importantes. Unas, otras no tanto. Puedo decir que me pretendió alguien como un Baldwin, un Quincy Jones, un... Digo, muchos nombres que... Pues que sí, que entraron a mi vida en algún momento. Muy, muy poca gente, ¿sabes? Esto no hablo de esto realmente, porque soy muy privada, pero ahorita un poquito te doy un poquito de carne, de lo que es. Eso es un emocionante. Pero... Pero bueno, Sergio llega a mi vida en un momento donde... Yo llevaba, pues ya varios años soltera y... Y no precisamente buscando a alguien, pero sí lista para una relación valiosa en mi vida. Yo sí estaba lista, estaba muy emocionada de encontrar a alguien que pudiera ser mi pareja, ¿no? Mi pareja, mi compañero, ¿no? Tuve otras parejas en mi vida donde me enamoré profundamente y no avanzaron a lo que yo quería y sí tenía cierto... Pues... Pues, no sé, dolorcitos o cosas así que uno dice ¿Cuándo llegará esa persona que sea mi compañero, no? Fernando Landeros me invita a conducir parte del Teletón y en esta... Igual mi madre otra vez tratando de organizarse y sacar fondos para los niños decide hacer un concurso de celebridades, ¿no? Con caballos. Ella pone los caballos, pone los entrenadores y los famosos tienen como dos o tres meses para ensayar y al final va a haber una competencia entonces pues todo el mundo quiere comprar el boleto para ver quién gana. No estaba Sebastián Rulli, Sergio, como había mucha gente, ¿no? y en esa competencia mi mamá me dice oye, necesito que vengas a ayudarme y le dije ay, no, mamá yo estoy aquí en Los Ángeles feliz no me interesa me dice no, por favor, te necesito entonces, bueno me manda a llamar mi papá yo no quería ir pero me habla mi papá y ya cuando habla mi papá ya no se puede decir que no entonces ahí voy y ahí lo conozco lo conozco él estaba tirado así con su casco por ahí porque estaba en la moto así muy cool y yo dije qué tipo tan mamón dije qué cosa ni lo saludé ya sabes dicen que del odio al amor sí, sí, sí ni lo saludé dije me dice mi mamá quiero que conozcas a alguien yo le dije bueno, mientras no sé el de la moto y me dice ya lo conociste le dije, sí ahí estaba en los bleach ahí esperando a su entrar o no sé qué estaba haciendo le dice, sí creo que ustedes dos harían una o sea, no dijo amistad se llevarían muy bien ya y le dije ma, nada que ver le dije, nada que ver entonces, bueno pasaron unos días este él me trató como de hablar y yo así como no tenía muchas ganas y eso no pasó realmente nada hasta que me pidió mi teléfono en una de las cenas que había ahí de gala del teletón porque fueron como varios eventos le di mi teléfono me habló no le contesté ya sabes eso es como jueguitos todavía y una vez en el aeropuerto un día nos cruzamos yo iba a Los Ángeles y él ya después del teletón y él venía de regreso y no sé lo vi y dije wow como que algo abrí no sé algo me gustó mucho de él y me dice te hablo te hablo y le digo sí me dice pero me contestas y le dije sí, sí te contesto y le contesté y ya de ahí pues ya bueno fuimos a cenar y te lo juro Mara cuando estaba cenando con él cuando me preguntaste qué fue de él que supiste que era la persona creo que fue la única persona en mi vida que he dicho con él me gustaría tener hijos él me gustaría que fuera el padre de mis hijos y por eso supe porque porque fue una una emoción que no había sentido antes entonces dije este es y y como negó fue una cosa rara fue muy atípico todo pero de verdad fue como ¿quieres hijos? sí ¿cuántos? uno ¿quieres estos? sí tienes o sea como una entrevista de sí, sí, sí de trabajo casi, casi tú más no te gusta salir no a ti tampoco o sea como de trabajo ok sí, vamos sí, perfecto y nunca nos volvimos a separar no sé ¿cómo te pidió matrimonio? un día muy normal me dijo me dijo ¿te casas conmigo? le dije ya Sergio porque él es muy bromista no de veras ya me tocó verlos no, cásate conmigo le dije ¿por? le dije ¿por qué? me dice porque quiero que seas mi esposa le dije órale bueno va y ya así muy 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 rápido fue ya me dijo ya tengo el juez le dije ah ya te moviste ¿cómo sabías que te iba a decir que sí? le dije pero ya tenía el juez y fuimos al registro civil y fue fue todo muy rápido la verdad que 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 no sé ni qué o sea una falda ahí no sé ni qué me puse no fue nada grande nada más era él y yo y así fue nos casamos tuvimos el papel y Antonia Antonia estaba ah no Antonia ya estaba ya estaba estaba embarazada con Victoria con Victoria bueno y entonces total que sí te la ha cumplido que él dice que no te podía dar la vida de reina que tú estabas acostumbrada exacto pero que te iba a tratar como una reina sí exacto un día este pues obviamente sabiendo yo creo de de no de pues la familia y conviviendo con con todos nosotros y todo pues sí se sentó conmigo y me dijo yo no te puedo dar todo esto me dice yo no yo no puedo no puedo este viajarte en el avión privado y y y tener todas estas cosas y lujos y no puedo pero sí te prometo que vas a ser la reina de mi vida indiscutible y que y que ese trato este me comprometo a a a tratarte hermoso y te digo no no mucha gente de repente piensa que es muy importante para mí la cuestión económica y la no lo es de verdad no lo es me me encanta obviamente pero tú trabajas y él trabaja y los dos hacen su casa sí 100% llevamos un matrimonio moderno pero en el sentido de que de que los dos contribuimos a veces uno más bueno él mucho más la verdad que sí este yo hoy por hoy no pues soy un adulto mi papá no me da nada este y pues cada quien tiene su economía pero él lleva la casa 100% él él es el que el que nos lleva a todos paga todo realmente ¿no? yo contribuyo con lo que quiero o si de repente quiero un viaje o unas cosas obviamente pero pero él él es el el que el que paga la verdad pues algo que quieras agregar Isabela nos podemos quedar aquí todo el día todo el día ¿verdad? no yo feliz me sentí como Merolico no paro a mí no paré de hablar pero no muy lindo Mara conocerte y estar aquí gracias por la invitación y y todo el público que nos ve un beso grande y no se crean todo lo que escuchan lo que ven y y infórmense un poquito más de repente pensamos que lo que vemos es es la realidad y no lo es ni en Instagram menos en Instagram menos ¿ah? como como estamos todos con esa idea de de que todo el mundo trae una vida perfecta y es fácil pero no es así es fácil Isabela muchísimas gracias por haber estado aquí de verdad muchísimas gracias y gracias a ustedes por habernos visto por haber opinado y todas estas cosas les mandamos muchos besos gracias por estar aquí en Casa de Mara que es su casa hasta la próxima gracias Isabela gracias gracias aplausos aplausos gracias gracias